A donde esté el señor Lou Reed, nos va a hacer mucha falta su genio y su talento, todas estas grandes canciones y toda esta gran personalidad contracultural que mostró desde aquellas relaciones que tuvo con Andy Warhol, la profundidad de sus letras en donde quiera que esté, nos sincronizamos con él y le mandamos un saludo. Y bueno, vamos a empezar ahorita con nuestra sección Cine Cuanón con Vicente Aldrete. ¿Qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Ulises? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien y bueno, pues a tono porque yo soy fan del cine de terror y bueno, pues a tono también con la noche de brujas, con esta celebración, nos traes precisamente recomendaciones acerca del cine de terror Vicente. Sí, mira, bueno, ya estamos, ya casi se acaba la noche de brujas y empieza el Día de Todos los Santos y dentro de veinticuatro horas más el Día de los Fieles Difuntos. Tenemos celebraciones sincréticas del cristianismo y este que mezclan costumbres que van desde el Medio Oriente hasta nuestras Américas y efectivamente son temas que siempre han levantado la imaginación, han removido la imaginación de los cineastas prácticamente desde que empezó. Bueno, ahorita se puede ver en redes sociales circulan muchos cortometrajes de principios del siglo XX, cortometrajes musicalizados o incluso mudos con el tema. Pero a ver, tengo un par de temas pendientes de las semanas pasadas, de las dos semanas pasadas y me gustaría concluirlos antes de entrar de lleno a este tema del cine de terror. El primero es el Festival de cine de Morelia, Festival de cine que al parecer estuvo muy, muy bueno. Este con, bueno, hay varios ganadores en las diversas categorías, pero voy a mencionar solo los dos que considero este que son importantes en la medida de que son películas de largo alcance, de largo aliento y que tratan temas este intensos para nuestra sociedad. Primero es el largometraje documental que ganó dentro del premio documental, el cuarto desnudo de Nuria Ibáñez, un largometraje que trata sobre el problema del tratamiento psiquiátrico en niños en nuestros tiempos, aquí en México, este con, con metraje tomado de consultorios psiquiátricos, este, muy, tiene muchas recomendaciones y bueno, el hecho de haber ganado este premio creo que es otra recomendación grande. La otra es la película Workers de José Luis Valle. José Luis Valle es, este, un director salvadoreño que vive, me parece que vive aquí en México, este, Workers es una película que trata sobre el, el problema de los trabajadores, este, migrantes en Tijuana específicamente. Es, eh, trata sobre un caso, eh, de una pareja de trabajadores, este, que pierden todas sus oportunidades, eh, viviendo en Tijuana, todas sus posibilidades por un problema de papeles. Eh, eh, un largometraje que además tiene muchas recomendaciones y otra vez el premio viene como que darle más. Y que se va a estar presentando este fin de semana, este, a ver, parece que mi gato quiere saludar, está muy insistente aquí, es Turin, es un gato negro para estar a todos los... Es que son, son las mascotas, la mascota de las brujas predilecta. Exactamente, sí. Bueno, mencionaba yo que Workers va a estar este fin de semana, el sábado va a estar en la Cineteca, y el domingo va a estar en Cinépolis, Diana, este, como parte justamente de, este, de las proyecciones del Festival de Cine de Morelia. Ese era un tema pendiente, el Festival de Cine. Otro tema que, este, bueno, más que tema es como la recomendación de los estrenos de la semana, este, la película Thor, Mundo Oscuro, que es muy esperada dentro del, del fenómeno que ha generado en el cine, este, la, el, las películas de superhéroes Marvel, este, se estrena el día de mañana, si es que, pues, pueden irla a ver. A mí me parece interesante, yo sí voy a ir a verla. Y bueno, se acabaron los pendientes, ahora sí, de lleno, el cine de terror, ¿por qué es tan atractivo? ¿por qué es tan interesante? Este, yo creo que, eh, entra justamente en uno de los, de, los temas, este, que más le atraen al ser humano, el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque el miedo es más fácil producirlo que la risa, que el placer, y es un sentimiento tan fuerte, es un sentimiento fuerte, porque es un sentimiento de vida o muerte, este, que a veces buscamos, sobre todo cuando no hay problemas de vida o muerte reales en nuestra vida. Buscamos sentir ese sentimiento, este, de, el golpe de adrenalina, y el cine se ha mostrado como un gran transmisor de, de esos elementos. Curiosamente, que no se logra transmitir a la televisión, la sala del cine oscuro, el silencio, son necesarios para, para entrar en este, en este ambiente generado por el cine de terror. Y el cine de terror, este, que tiene grandes recomendaciones desde siempre, este, es, curiosamente, uno de los cines que mejor han encajado con las películas de bajo presupuesto, con las películas de serie B. Yo traigo, ahorita, tres recomendaciones, este, para, para ver si se animan este fin de semana y le entran a este, a este cine de terror. Algunas tendrán que buscarlas, este, en rentas, digo, hay páginas de internet perfectamente legales donde pueden encontrarlas, y otras se pueden encontrar directamente en YouTube, y es el único sitio donde las pueden encontrar. La primera es el diario de los muertos, de George Romero, George Romero que, este, prácticamente inauguró el cine de zombies en los años 60, con la noche de los muertos vivientes. El diario de los muertos es una película que trata también de ese entorno de la muerte, pero visto ahora desde, desde un grupo de estudiantes que juegan, este, a grabarse un poco en la temática de la bruja de Blair y otras películas similares, totalmente grabada en subjetiva. Es una película interesante, me parece a mí que dentro de todas las películas de los muertos, de George Romero, de todas las películas de zombies de Romero, esta es tal vez la película mejor lograda, es la película que menos parece de serie B, y con un guión mucho más conciso y mejor trabajado. Hay películas posteriores, hay una película posterior de Romero, este, que se llama, eh, perdón, que se llama, eh, los sobrevivientes de los muertos, pero es otra vez la vuelta a su temática anterior. Esta, el diario de los muertos, creo que es de las mejores películas de zombies de los últimos 10 años. Este, esa es la primera recomendación. Después, la segunda recomendación es un poco más difícil de conseguir, yo la vi hace como 10 años justamente, y hasta recientemente la volví a encontrar en internet. Este, es una película que incluso pidiéndole es difícil de conseguir, pero está en YouTube, si la quieren ver, se llama Jesucristo, Cazador de Vampiros. Este, está completa en internet, y es una película, eh, en tono de serie B, bueno, es serie B, este, en tono fársico, sin embargo, este, encaja en toda esta temática de terror, este, eh, Jesucristo, Cazador de Vampiros. Este, gran película donde incluso llega a hacer una aparición, es una película de origen canadiense, y llega a hacer una aparición, este, el santo, como personaje. Evidentemente no el santo original, quien, bueno, este, no les platico qué es lo que hace, mejor véanla. Es una película muy recomendable, a mí me parece bastante buena. Y finalmente, una película del santo, porque también va a ser día de muertos, y porque las películas del santo siempre están a tono con estos días. Profanadores de tumbas, de sus primer películas, esta es una película de 1966, este, es una película donde el santo empieza ya a posicionarse como el James Bond mexicano, y es una película, este, con su buena dosis de terror, de ese terror de los sesenta, de cine de blanco y negro, este, y con mala calidad de luz. A mí me parece una delicia para los que les gustan este tipo de películas. ¿Cómo ves, Ulises? Sí, este, muy bien. Yo quisiera hacer una cuestión, antes de entrar a la cuestión de lo de terror, me parece que es interesante ver la de la jaula de oro, porque es la que viene, si mal no recuerdo, es la que tiene que ver con el problema de los migrantes, ¿no, Vicente? Sí, 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 también. Es como que retrata esa travesía de ferrocarril, de, pero bueno, que son de los guatemaltecos que vienen aquí por el sur de México, ¿no? Para llegar a Estados Unidos. Digo, no, no la recomendé ahorita porque no vi que estuviera en cartelera, este, pero bueno, a lo mejor no. Pero ganó, ganó, ganó ahí también en el cine de, en el festival de cine de Morena, ¿no? Ganó también. Sí, 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 también ganó, ganó, pero se ganó como cine de Michoacán, me parece. Ah, correcto. Es que hay una sección dedicada específicamente al cine de Michoacán, este, pero no la estoy, no la estoy encontrando, estoy justo revisando la lista y no la veo. Tendría que meterme un poco más a detalle, este, pero... Está muy interesante, esa, esa, sí, la de la jaula de oro, porque mira, hace críticas muy interesantes su, 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 su director. Hace críticas sobre la, cómo criminaliza Estados Unidos el problema de la migración, propone, de alguna forma habla de, 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 desde su punto de vista, obviamente, de cómo se aborda estas, las causas reales de, 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 de cómo la gente busca una vida mejor y que tiene que realizar estos, estas travesías que muchas veces terminan en estas desgracias. Pero bueno, sí creo que es interesante ahí. Y, 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 si se va a estrenar en, la vamos a poder ver aquí en México, o esa ya se estrenó, o no la vamos a poder ver en, 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 en. Mira, ahorita la vamos a poder ver este fin de semana en la Cineteca. Ah, está en la Cineteca. Cinépolis Diana, el domingo en Cinépolis Diana, el sábado en la Cineteca. No, generalmente las que ganan premio en el Festival de Cine de Morelia, sí se llegan a estrenar en salas comerciales. Este, el caso, por ejemplo, la jaula de oro ganó premio al primero o segundo largometraje. Este, es decir, para óperas primas generalmente se considera. Este, efectivamente muy buena. Mira, es muy posible que las saquen en salas comerciales, pero va a haber que estarlas cazando, porque les dan muy poco tiempo. Este, les dan nada más algunas, este, una o dos semanas. Procuren no darles mucho más en salas comerciales. Este, hay que estar pendientes también en la Cineteca, en las salas de arte del interior de la República. Es más probable que las saquen. No sé cuántas copias hayan tenido estas dos películas, que eso suele ser una limitante para la exhibición, pero es cosa de estar pendiente, porque justamente como ganaron premio, van a procurar pasarla. Correcto. Ahora sí, Ulises, a ver, ¿qué quieres preguntar de estas cosas del terror? Ah, ok. No, pues también, bueno, hacer un comentario que es interesante. que estas dos películas, sí, es una lástima que todavía hay esta limitante, como hemos ya platicado con Vicente, a películas que tratan temas tan importantes, y que precisamente por ese tipo de profundidad, son relativamente, bueno, bastante, no relativamente, bastante marginadas de las salas comerciales. Otro tipo de control político también que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre esto. Efectivamente, es un control muy fuerte. Ocasionalmente se ha llegado a saltar el control, como fue el caso de la película esta de, este, el documental de los chavos que se metieron al tribunal, este, se me olvidó ahorita el título del, tengo muy mala memoria. Este, este, sin embargo, también recibieron muchos ataques posteriores, ataques que llegaron al poder judicial, este, incluso se les, presunto culpable, presunto culpable. Presunto culpable. Este, y esto, esto sucede muy a menudo, ¿no? Este, algunas películas simple y sencillamente se evita que se transmitan, cuando, como en el caso de presunto culpable, este, no es posible limitar la transmisión, vienen este otro tipo de ataques. Bueno, pero esa hasta la transmitió Televisa después en cadena nacional. Sí, 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 sí. La de presunto culpable. Entraba también, encajaba con el nivel de las, este, de, con el tema de las elecciones, y bueno, finalmente era un ataque al gobierno del PAN. Televisa estaba ubicada en el, en el espectro político con el PRI. Sí, pero, este, ahorita ya hubo un ataque directamente, este, a, a los directores, y bueno, por ejemplo, ya se está prohibiendo en las salas de juicio que, que entre en cámaras. Este, y una serie de, de, de ataques directos, ¿no? Este, eso en el caso de estas películas. Porque esta, esta, por ejemplo, de la jaula es, 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 estuvo, bueno, la marginaron de Hollywood, dice de hecho su productor que la propuso en Hollywood y que ellos le dijeron que no inventes cómo vas a hacer una película de inmigrantes. Y bueno, no solamente ahí en Estados Unidos la están marginados, sino aquí en México también al no poder dar acceso a que este tipo de, 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 de proyectos se vean o que tengan un poquito más de, este, visibilidad, ¿no? En los cines para que más gente las pueda ver, en este caso. Claro, porque, porque ponen en evidencia otro tipo de terror, un terror real, y ponen en evidencia la actitud, tanto nuestra actitud como mexicanos con los migrantes de Centroamérica, como la actitud de los norteamericanos con todos los migrantes. Así es, este, pues, nos encontramos ante temas que finalmente sí son de terror, ¿no? Las recomendaciones que estuvieron hechas, esta de Jesucristo, Jesucristo, cazador de vampiros, se ve excelente como farsa, como dices, ¿no? O sea, versiones muy, muy, este, muy, ¿cómo se llama? Muy marginales, digamos, muy, este, ¿cómo se llama? Muy, muy bizarras las que nos acabas de poner, pero que es el, pues, el cine que se puede decir hasta un poco experimental, Vicente. Sí, así es. En este caso, este, la película entra también con temas, bueno, toca una figura que es, que es casi intocable, que es la figura de Jesucristo, este, y, y chacotea con esa figura. Entonces, es una película que, por ejemplo, aquí en México fue totalmente bloqueada, y por eso es muy difícil de conseguir. ¿Es esa película que regresa Jesús y que empieza a pelear con ateos y cosas así? No, esa es otra, esa es Jesucristo, cazador de ateos, me parece que se llama algo, algo por el estilo. No es esa, porque esa, esa, esa también es canadiense, esa, esa, esa de, de donde viene Jesucristo y a pelear ahí con, a salvar a la humanidad de los ateos, y también aparece la figura del santo, o sea, también aparece el santo, es decir, es la misma o es otra, porque coincide de que también llega el santo, que utilizan esto y que también es canadiense la película, pero no es esa entonces. Este, creo, creo que estás mencionando, creo que estás mezclando dos películas, eh, este, porque sí, efectivamente existe esta otra película, Jesucristo, cazador de ateos, que juega con la anterior, que de hecho hay una respuesta, pero son, son dos películas, este, ahora, sí, lo que me estás mencionando efectivamente es Jesucristo, cazador de vampiros, este, donde, donde entra el santo, donde participa y incluso le enseña a cazar vampiros a Jesucristo, bueno, ya, ya, ya platiqué parte de la trama, este, y, pero efectivamente son, es, este, es, es, es un tema que para empezar solo se podía dar en un país donde el, este, donde la, se permiten estos juegos, este, y difícilmente se, se cancelan tanto, se, se bloquean tanto, como es Canadá, pero, en México sí fue bloqueada, completamente bloqueada, eh. Sí, este, pues es el país de Jesús de Montreal también, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, esa gran película también. También. Sí, que difícilmente en países tan religiosos, difícilmente las van a permitir. Difícilmente. Bueno, pues ahí están estas, estas, estas recomendaciones y, por supuesto, también, Vicente, estos datos o cuestiones pendientes que nos tenías de el festival de, de Morelia, que era importante también comentar en esta ocasión, en esta noche. Pues te agradecemos mucho, Vicente, como siempre, el que nos traigas estos temas tan interesantes del cine, y ahí están estas recomendaciones. Así que, bueno, pues este fin de semana a buscar estas películas para poder verlas y disfrutarlas y ya nos dirán sus comentarios la siguiente semana. Te agradezco mucho, Vicente. Que tengas muy buena noche. Hasta luego. Muy buenas noches a todos. Y nosotros ya también nos estamos despidiendo. Le agradezco a todos los que están, por supuesto, del otro lado, a nuestra audiencia, al productor, Carlos Garza. También un saludo a Marta, que, bueno, pues no pudo estar con nosotros en esta noche, pero le mandamos un saludo también titular. Ulises, pues ya nos despedimos y, bueno, ahora sí que vámonos porque asustan, ¿no? Vámonos porque espantan y que todos tengan una feliz noche de brujas, un muy feliz día de muertos también. Nos vemos el lunes, Jonathan. Nos escuchamos el lunes. Hasta pronto, entonces. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.